¡Tan, tan, tan! Soy un animal. ¡Tan, tan, tan! Mi nombre es Tucán. Vivo en un árbol, salto por las ramas. ¡Tan, tan, tan! Soy un animal. Tengo el pico grande, que es amarillo. ¡Tan, tan, tan! Color del membrillo. ¡Tan, tan, tan! Soy un animal. ¡Tan, tan, tan! Mi nombre es Tucán. ¡Tan, tan, tan! Soy un animal. ¡Tan, tan, tan! Mi nombre es Tucán. ¡Tan, tan, tan! Vivo en un árbol, salto por las ramas. ¡Tan, tan, tan! Soy un animal. Tengo el ojo azul. Mi cola es naranja. ¡Tan, tan, tan! La selva me encanta. ¡Tan, tan, tan! Soy un animal. ¡Tan, tan, tan! Mi nombre es Tucán. ¡Tan, tan, tan! Soy un animal. ¡Tan, tan, tan! Mi nombre es Tucán.